Sergio Checo Pérez fue elegido como el piloto del día durante el Gran Premio de Portugal. Esta es la segunda vez que el mexicano ha sido galardonado con esta distinción en lo que va de la temporada 2021 de la Fórmula 1. El piloto mexicano se mantuvo por 50 vueltas sin cambiar los neumáticos de su monoplaza, cuestión que lo mantuvo en la primera posición momentáneamente durante la carrera. La carrera se desarrolló en el Autódromo Internacional do Algarve, Portugal. A pesar de este esfuerzo, el piloto mexicano terminó la carrera en la cuarta posición, por detrás de Lewis Hamilton, Max Verstappen y Valtteri Bottas.